Mi tierra llevo dentro, fruto de mis ancestros, un sueño que a lo lejos exige dignidad. Bueno, mi nombre es Jason Alexander Molina, soy administrador de empresas, tengo 34 años y vivimos en Moravia desde más o menos 1985. ¿Con quién eres? Yo soy Arteaga, tengo 61 años, entonces me íbamos para el Cañalbón. Mi nombre es Alvaro Rocío Silva, el trabajo mío es, pues trabajo aquí la venta de confiticos. Cuando vivía en el morro hacía otras cosas, llegué aquí, en el morro hacía tortitas de banano, hacía cumis, de tortas de soya, o sea, variedad. Pues en mi caso yo llegué al territorio y yo no sentí el cambio. Cuando estaba por allá en el segundo de primaria, pues sí había un conflicto muy complicado. En ese entonces yo estudiaba en Gente Unida, que era la escuela que tenía el padre Jorge. Llegué ande una tía, ella vivía por la paralela, cuando eso prácticamente casi todo eso, creo que había una base en el morro. Ahí eso fue uno de los momentos más bonitos de mi vida, pues porque los principales recuerdos se generaron ahí en Gente Unida. Mi tía tenía una fábrica, una cosa de arepas, entonces nosotros nos levantamos a ayudarle a moler el maíz para las ventas de las arepas. Eso fue cuando recién llegamos, pues que empezamos, la gente y todos empezamos a impedir el morro. Cuando allí llegó el señor Don Ovidio por primera vez, a que él nos apoyaba y nosotros lo apoyamos a él, en lo que era la repartición. Y nosotros siempre hacíamos eso. Él llegaba y nos decía, ¿quiénes me quieren colaborar? Lo hacíamos de corazón y de corazón le ayudamos. Hay momentos que son muy significativos porque el padre Jorge marcó la vida de muchos niños en ese entonces. Para todos los niños que estudiaban en Gente Unida y que vivían en el morro y parte del barrio Moravia, el padre Jorge era un símbolo, era un símbolo en donde llegaba al territorio y nosotros lo recibíamos como una persona súper, súper importante. Toda la vida él nos ha colaborado con la legumbre y si no es por él, pues muchas familias, porque gracias a él fueron muchas familias las que crecieron al lado de él, que él vio también, que ya hoy en día ve familias jóvenes que crecieron prácticamente con él y hoy en día los ve y él dice, qué alegría ver que, o sea, lo que él da con ese cariño reflejan las familias que gozaron esa ayuda y ese apoyo, porque fue mucho. Fue mucha la hambre prácticamente que él ayudó allá. El padre fue una persona muy excelente, me dio mucho la mano, me ayudó mucho. ¿Me diría que es lo que más recuerda, así un recuerdo que se le da del momento en el que estás en la cocina del padre? Yo recuerdo que se cocinaba un día sopa de legumbres, otro día sopa de lentejas, otro día fríjoles, otro día tocaba sopa de pastas, otro día tocaba crema de auyama y así. Cambiado con las listas, ya venía lista desde allá. La primera que me enseñó fue mi abuela. Mi abuela me enseñó a la edad de seis años, ella me decía, usted tiene que aprender, mija, porque nosotros para la vida no le vamos a durar. Ella me enseñó a hacer mazamorra, me enseñó a hacer frijoles, que las arepas, que todo eso ya uno sabía. Las quehaceres del campo eran más pesados, entonces uno ya sabía que se levantaba y ya sabía lo que tenía que hacer. Lo que sé de cocinar en el momento lo aprendí básicamente, pero no desde la cocina y la gastronomía, sino desde la panadería. Pues no es por echarse unas flores, pero si la verdad, la verdad, yo hago morcilla me queda bien, hago natilla de maíz y me queda bien, la natural. O sea, no tengo de qué quejarme. La verdad, la verdad, la verdad, la verdad, la verdad. Gracias. Gracias.